y que alimenta nuestra identidad y nuestro quehacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce a fuerza tranquila, recrea mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, haciendo honor a su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada teme, porque tú vas conmigo. Tu vara, tu callado, me sostiene. Prepara un banquete frente a mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza, mi copa rebosa. La bondad, la misericordia del Señor me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Damos la bienvenida a los 60 participantes que ya están con nosotros, todos catequistas, educadores de la fe. Y entre todos le damos un fuerte aplauso al Padre Fabián, que ya está con nosotros. Él va a ser nuestra guía, nuestra luz en esta tabla. Agradecemos al de corazón la generosidad que ha tenido para compartir con nosotros, precisamente, algo de su pasión evangelizadora, de su pasión también de estudio personal, como es precisamente el acompañamiento familiar. El Padre Fabián Andrés Riveros es un salesiano presbítero, filósofo de la Universidad Santo Tomás y teólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia de la Universidad de La Sabana, coach familiar de la misma universidad y del Instituto Internacional para la Resiliencia y el Desarrollo Emocional de España, con experiencia en acompañamiento pastoral a jóvenes y familias. Actualmente, él es el rector del Colegio Salesiano León XIII, colegio que hace dos días cumplía 130 años de fundado. Es el director de la comunidad madre de la Inspectoría San Pedro Claver, la comunidad de León XIII, y es el rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen. Le agradecemos, Padre Fabián, su presencia, su compañía, su generosidad y esperamos precisamente que nosotros podamos responder de la mente a sus orientaciones. Los dejo entonces con Diego, que dará ya inicio a nuestro encuentro. Solo para, antes de escuchar al Padre Fabián, unas pequeñas indicaciones muy técnicas, pero muy importantes, que todos conocemos. Por favor, les pedimos apagar los micrófonos en la medida en que no estemos participando y aprovechemos este espacio. Por favor, poner su asistencia en el chat para el certificado. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están presentes. Le agradezco mucho al Servicio Catequístico Salesiano, al Padre Luis Fernando, por la invitación. Me alegra mucho, y ya con este auditorio que estoy viendo aquí, ya me llené un poquito de miedo, pero espero que se me vaya pasando, porque encuentro muchas caras conocidas. Por allá, el saludo a nuestras queridas hermanas Salesianas, Sor Paulina, la veo por allí muy concentrada. A mis hermanos Salesianos, que veo por allí, además de Luis Fernando, el Padre Fran, el Padre Sergio, lo vi por allí. A algunos compañeros de trabajo que hemos compartido juntos. Vi por allá a Elena de Tunja, la profesora Gloria Alcira, que la veo también muy concentrada desde Agua de Dios. Un gusto saludarla y verla. Y a todos los que se me pasan, porque pues solo puedo ver unos poquitos aquí. Pero a Dorita, que también la veo muy juiciosa. Y a todos los que están aquí me alegra mucho. Y bueno, yo hubiera sabido que venían todos ustedes, hubiera buscado cualquier excusa para decir que estaba muy ocupado. Pero bueno, con todo el gusto, estoy aquí esta tarde para que compartamos juntos, pues como nuestras experiencias también, nuestros saberes, y aprendamos juntos de lo que es el acompañamiento familiar. Lo que no se trata, yo le decía a Diego Solano, pues de que no pretendo yo ser el conferencista, porque no lo soy. Pretendo más bien compartir, suscitar preguntas, liderar el compartir de lo que vamos a hacer esta tarde, con base en lo que he preparado. Y eso es lo que yo espero, ¿no? Espero que haya, como podamos aquí hacer de alguna manera retroalimentación, utilizando pues esta plataforma de Meet, que podamos ir conversando a medida que yo voy a dar la oportunidad de que conversemos, de que compartamos experiencias, de que alguno me diga una opinión, porque lo aburrido de estas plataformas, no es que se sienta uno como que está hablando con una pantalla, y no se sabe uno si le están poniendo cuidado o no. Todos los que hemos tenido que ser educadores en este tiempo lo hemos experimentado, ¿no? Pero bueno, la idea de este momento es superar un poco esas distancias y poder llevar adelante y enriquecernos juntos en este ratico. Con este panorama vamos a ver si presentamos el asunto. Bueno, entonces, permítame un momento que estoy aquí tratando de compartir. Entonces, ¿me confirma si pueden ver en este momento ya la presentación? No, padre. Todavía no se ve, padre. No, aún no. No, aún no. ¿Todavía nada? No, señor. No se ve. Bueno. Segundo intento. Vamos a ver si se puede. Toda tu pantalla. ¿Tú, tú, 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 tú? Pues yo, un momentico que tengo aquí una pequeña dificultad porque es que no trabajo yo con MIT. Aquí en el colegio tenemos otra plataforma. Entonces, no me está permitiendo compartir. Si no, nos toca el plan B, que es enviarle a nuestro amigo Diego para que la comparta. Tal vez me va a corresponder hacer eso porque el computador me pone aquí restricciones. Todo esto nos ha pasado a todos, ¿no? Eso forma parte de la familia porque a todos nos ha tocado aprender. Estamos viviendo, ¿cierto?, juntos y ya vamos enfocando todo esto en las familias. Entonces, tantas cosas que antes no sabíamos, hoy sabemos, estamos hoy administrando la incertidumbre. Y estas son las familias que tenemos que acompañar hoy. Entonces, bueno, les pido un poquito de excusas. Entonces, bueno, les pido un poquito de excusas. Perdónenme, cinco minutos, tomen agüita mientras tanto, un tintico. Mientras que trato aquí de salir de este embrollo, por favor, perdónenme la vida, pero esto nos ha pasado a todos. Y ya nos volvemos a conectar acá. Con gusto, padre. Gracias. 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 Muy bien. Volvemos acá. Por favor, al orden. Menos mal que todo esto pasa hasta las mejores familias, ¿no? Entonces, no nos afanamos mucho por eso. Ya le hemos enviado a Diego la presentación. Vamos a esperar a que él comience. Yo quisiera comenzar con un pequeño ejercicio porque la presentación tiene como título el acompañar a las familias hoy. Cuando el año pasado también me invitaron a compartir un poco esta experiencia de acompañamiento familiar en un encuentro de catequesis, las circunstancias eran totalmente diferentes a las que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Totalmente diferentes. Y creo que incluso algunos de ustedes estuvieron en ese momento acá en el Colegio León 13. En fin, pero ya hoy, ¿cierto? Con este tema de la pandemia y lo que nos corresponde vivir, hay otro contexto distinto al de hace un año y al de hace algunos meses. Y como les decía, como estamos nosotros administrando, la incertidumbre, eso es un elemento que nos acompaña en todas las esferas del mundo de hoy. Y es un elemento entonces también que va a condicionar la vida de las familias. Y por eso lo primero que tenemos nosotros que mirar es, aparece allí ya nuestra querida presentación, ¿qué significa esa palabra un poco que yo he puesto en rojo allí? Hoy. Hoy. ¿Qué significa ese hoy? ¿Qué características tiene ese hoy para las familias? ¿Sí? No son ya las familias. La familia ha cambiado vertiginosamente en cuatro meses o cinco. Ya no es lo mismo acompañar a una familia hoy, septiembre, octubre, que querer acompañarla, lo que hacíamos en nuestros centros educativos pastorales en enero, en febrero, el año pasado. Las circunstancias cambiaron, las familias cambiaron. Entonces lo primero es ubicarnos en este horizonte. Adelante, Diego. Tenemos una imagen muy simpática de unos jóvenes allí. Quise, cuando busqué esa imagen, querer retratar, cosa que es muy difícil, los jóvenes de hoy. Yo quisiera, aquí hay forma de pedir la palabra, Diego, por el chat. Por el chat. Por el chat. Entonces, por el chat, alguno que vamos describiendo pido la palabra, que me diga, bueno, ¿qué características tienen los jóvenes, los niños de hoy? Que ustedes ven en esa imagen. Alguno que pida la palabra, como les digo, yo no consigo aquí estar hablando solo. Entonces, allí puede alguno decir de su experiencia, qué características de los jóvenes de hoy ven en la imagen. Muy bien, por la colaboración. Javier Octavio Roa puede abrir su micrófono. Abandonó la reunión, le dio miedo, salió corriendo. No, mentiras, algo le pasó. Aquí están escribiendo. Sí, Javier. ¿Cómo le va? Padre, pues lo que vemos actualmente es que los jóvenes de hoy viven alegres, pero viven alegres pegados a, condicionados a un smartphone, una tablet. Entonces, ellos viven muy dentro de eso, dentro de lo que estamos viendo en este momento, que es la tecnología. Muchas gracias, Javier. Aquí Ángel escribe, buenas tardes. Mantiene una actitud distancia, menos afectuosa hacia su familia, quieren cambiar las normas, permanecen absortos muchas veces, pero de responsabilidades, tienen una actitud negativa hacia las personas, les interesan más los amigos que la familia, un mundo diferente cada uno. Todo esto está como muy negativo, cuidado. Porque si somos educadores salesianos, tenemos que tener también una visión esperanzadora del mundo y de los jóvenes. A ver, una actitud de despreocupación, cada uno en lo suyo, comprometidos con el ambiente. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos características de los jóvenes de hoy? Pueden escribirla en chat. María Gámez, te escuchamos. Buenas tardes para todos y para el padre Fabián. Creo que en este momento podemos evidenciar que los muchachos están sumergidos en el mundo de la tecnología, ¿no? Bueno, pues algunos los utilizan de la manera adecuada, pero hay otros que se desiniden totalmente del mundo, en oportunidades entran en cosas no convenientes y se vuelven muy agresivos. Y también lo podemos ver que a nivel de familia también, como se ve en la imagen, se vuelve un mundo aparte, ¿no? Cada uno en su cuento, tablet, celular, televisor, y pues lamentablemente no se comparte como debiera, como antes de pronto se hacía. En comparación de lo que estoy viendo yo en este momento de la pandemia que nos cambió la vida a todos, puedo ver a través de mi experiencia como docente, que ha facilitado también, como en algún momento, la unión familiar, porque pues estamos en la casa, estamos pendientes de nuestros hijos, llevando como un seguimiento del proceso, y analizamos también la metodología que están utilizando los profes. A nivel de los otros padres de familia también pueden hacer un seguimiento de lo que yo estoy dando como docente. Entonces, en algún momento, desde que se utilice muy bien la tecnología, bienvenida sea. Mil gracias, María. Dicen que es fácil comunicarse con ellos a través de la tecnología, son generadores de cambio, hay rapidez mental, valoran la amistad, hay mayor tolerancia, excelente, poseen gran energía, son sentimentales y creativos, son críticos. Su creciente habilidad para el manejo de la red los hace diestos. En la interculturalidad les gusta ser líderes, la alegría, tienen una visión global, fortaleciendo la multiculturalidad. Vean que tantas cosas tan bonitas y tan ciertas que ustedes escriban. Bien, pues estos jóvenes, siguiente Diego, en la vida rural hay otros elementos que están colocando ahí en el chat. Bueno, hay muchas maneras de clasificar y de juzgar también a los jóvenes. Una manera es esta, ustedes y todos hemos escuchado, que es una manera de abordar la realidad juvenil, la condición juvenil hoy, y es a través del estudio de las generaciones. Llaman hoy a esta generación que estaba hoy en los colegios y en las universidades a punto de graduarse en la generación Z con los centenials, ¿verdad? Los centenials. ¿Qué características tienen estos centenials? Siga, Diego, por favor. Ninguno habló de los centenials, de los que habló por allí en el chat. Estos nacieron con el internet, ¿qué vamos a pedirles más? Nacieron con el internet. Los que estamos aquí, la mayoría, no nacimos con el internet, ¿verdad? Ellos nacieron ya estaba el internet, a nosotros nos tocó ir aprendiendo, pero a veces los adultos somos más afibrados al internet que los jóvenes. Cuidado, no nos digamos tan duro. Porque yo he visto muchos abuelos y abuelas y padres y madres mayores con ese celular que no lo dejan. Manejan con sencillez la tecnología, por supuesto, la tienen al alcance de la mano. Son prácticos en sus decisiones, no se complican con nada. El salario les preocupa por la seguridad que les propicia. No piensa mucho en el futuro, más bien estar bien seguros. Tienden a ser competitivos, nos dicen los estudiosos de esta generación. No tienen horarios definidos. Eso del horario es cuestión como de los adultos, como de nosotros. Cualquier espacio es oportunidad para lograr una meta. Hablan mucho de metas por todas partes, lograr metas en todo lado, en todo contexto. Son proactivos y emprendedores, fíjense. Dan prioridad a sus necesidades personales, que eso también tiene mucho de positivo. Y son multitarea, multitasking, dicen algunos. Multitarea. Están aquí, pero están chateando, pero están escuchando música. Y más hoy, en sus clases virtuales, ¿verdad? Donde nadie puede controlar esa pantalla. Yo siempre me los he imaginado, con 10 pantallas abiertas, chateando con los compañeros de su curso. Por otro lado, hablando con su novia y con el oído izquierdo, escuchando la clase que está dando el profesor. Entonces, son multitarea y a todo quieren responder. Entonces, es la generación que nos corresponde vivir. Pero ha ocurrido una cosa, que esta película del año, ¿de qué año es esta película? El año 2008, narra muy bien lo que sucedió en este mundo este año. Una película de Keanu Reeves. El día que la Tierra se detuvo. Pensábamos que la Tierra era nuestra. Estábamos equivocados. La Tierra se detuvo. La Tierra se detuvo. Hacia el año 1950 salió la primera versión de esta película. Y hacia el año 2008, vea la segunda versión. Y podíamos decir que la tercera versión es la realidad del año 2020. Porque el mundo se detuvo. Porque todo se detuvo. El ritmo que llevábamos. El tema, las familias, como llevábamos nuestros proyectos, nuestros sueños, las proyecciones, nuestros trabajos. Todo se detuvo. La Tierra se detuvo. En la película narra que llega una nave extraterrestre, ¿cierto? Desconocida de otro mundo. Y causa, pues, esa sensación de que todo se detuvo con ese elemento extraño que llega al exterior. Sabemos que hoy es un elemento más extraño que tal vez una nave extraterrestre. Porque es un enemigo que está oculto, que no lo vemos, pero que está presente. Y podríamos decir, omnipresente en todas las realidades del mundo. Incluso en la familia. Avancemos. Y esto de que la Tierra se detuvo determina también algunas consecuencias también para el ámbito de la familia, de los niños y de los jóvenes. Muchos estudiosos, hay artículos científicos. Ustedes se imaginan toda la literatura científica que se va a derivar de esta circunstancia que estamos viviendo. Van a ser montones de estudios. Ya hay algunos, pero se van a derivar miles de tesis científicas para estudiar lo que este año le pasó a la humanidad. Se desconoce el costo a largo plazo que puede tener los jóvenes la pandemia. Sin embargo, eso ya lo hemos escuchado todos, son claros los efectos devastadores en el sistema de atención médica y la economía a nivel mundial. Todavía no hemos calculado los espacios, las consecuencias devastadoras que puedan tener esta circunstancia de pandemia en los niños y en los jóvenes. Todavía no hay tanto escándalo ni tanto problema porque no abramos los colegios, ¿verdad? Es más, la mayoría somos hoy más a favor de que no los abramos tan pronto. Pero ustedes calculan el daño en la educación y el atraso de los niños y de los jóvenes que están en sus casas, en la edad en que deben socializar, en que deben aprender a manejar sus emociones, a ser tolerantes. Muchos que están haciendo ya, empezando sus procesos básicos de lectura, de escritura, de oralidad y donde no tienen ahora los compañeros. En fin, hay consecuencias que todavía no calculamos en ellos, en su formación, en la formación de los jóvenes de esta generación que van a tener que vivir. Y las van a tener que asumir porque esa fue la realidad que nos correspondió vivir. Todavía, y por eso empecé con esa palabra que la he repetido varias veces, hay incertidumbre. Estamos administrando la incertidumbre. No sabemos ni cuándo vamos a volver a la escuela y parece que nadie se preocupará mucho de eso. Pero sí, y tampoco sabemos qué va a pasar con estos niños y con estos jóvenes. Siguiente. Se habla entonces de una expresión que está muy fea, me parece muy fea. Ya de las centenias se habla de la generación del COVID. Estamos siendo testigos de un cambio generacional. La generación del COVID, la generación del COVID, los vemos allí. Esa foto me pareció excelente porque retrata mucho sus miradas, sus tapabocas, su encuentro. Sí, porque si hay algo que no extraña, es cierto, los jóvenes y niños de sus colegios y sus universidades. No tanto las clases, dejémonos decir mentiras. Los contenidos, no, hay algunas clases que se han salido mejores que las presenciales. Yo hablo por aquí de León 13, no, no hablo de más. Pero lo que sí extrañan es encontrarse con sus amigos. Lo que sí extrañan es empujarse, es abrazarse, es hablar cerca el uno del otro. En fin, es la generación del COVID. Unos bien con su tapabocas, otros con su tapabocas a media boca. Pero bueno, ¿qué pasa con esta generación? Siga, Diego. Estaban terminando su bachillerato o iniciando sus carreras o sus emprendimientos. Estaban en el momento de germinarte la vida, en el momento de sus sueños, en el momento de la realización de lo que más ellos estaban esperando. Todos, cuando éramos niños, queríamos ser adultos. ¿Sí? Todos, cuando estamos en el colegio, soñamos con llegar a 11. Cuando empezamos la universidad, soñamos con graduarnos. Y de un día para otro, todo cambió. De un día para otro, allá en el mes de marzo, todo cambió. Y muchos han tenido que desistir o aplastar sus sueños, o cambiarlos. La situación de mayor inseguridad, dicen los estudiosos de este tiempo, de incertidumbre que la humanidad ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Imagínense las dimensiones de lo que estamos viviendo, que todavía son incalculables. Es la sensación, la situación de mayor inseguridad e incertidumbre. Nosotros no sabemos qué va a suceder en octubre, ¿verdad? Desde ayer empezamos otra etapa en Colombia, antier. El aislamiento selectivo, la apertura. No sabemos en octubre qué va a pasar. La mayor inseguridad, la mayor incertidumbre que la humanidad ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial, que ha sido también otra catástrofe inmensa. Recuerden que, entonces, queridos catequistas, estamos poniendo contexto a este tema de la familia, que es la que tenemos que acompañar hoy. No es una familia por allá ideal, no es una familia aterrizada de carne y hueso que está afrontando una pandemia. Centro de Investigaciones Pew de Washington, centro importante de opinión, de análisis de cultura de Estados Unidos y del mundo, alerta sobre la importancia de cuidar esas experiencias de inestabilidad en la memoria de los jóvenes, que percibieron un futuro incierto cuando el mundo se detuvo por completo. Entonces, las familias tienen como una disyuntiva, pienso yo, o formar personas que van a ser inestables, que van a ser inseguras, que van a ser personas nerviosas ante el futuro, o van a ser, por el contrario, personas que realmente esta experiencia difícil de la pandemia suscitó en ellos lo que hemos nosotros promovido tanto en nuestros colegios en estos días, ojalá, la resiliencia, la capacidad de sobreponerse ante las dificultades, la capacidad de aprender de estos desafíos. No sabemos, hay como varias disyuntivas para la familia. Hay una circunstancia difícil que estamos viviendo cuando el mundo se detuvo por completo y todavía está detenido hacia la incertidumbre. Muy bien, siguiente. Y esto no solamente de los jóvenes, vea, este no está tan jovencito, pero el mundo también pasó por él. Y vemos allí este abuelito muy simpático con todas sus extensiones, con todos sus accesorios, sus tatuajes. Alguien que escriba por favor en el chat qué es lo que ve en esta imagen. Escriban por favor en el chat para que no se aburran de estar escuchándome, viendo la pantalla. Ustedes también son ya multitareas, están contestando, pensando en la clase, mirando la pantalla del computador, pero también están escribiendo. ¿Qué vemos allí en esta imagen tan simpática para unos, tan odiosa para otros? Dicen que produce miedo, esperanza, burla, falta autoestima, muy indeciso, inseguro, a ver qué más, incertidumbres, fuera del contexto, deformación de su ser, con cachos, rebeldía, cambio de paradigma que vemos allí, resultado de una sociedad de impacto, influencia sobre los corazones, su forma de vida puede ser, llama la atención, falta de personalidad, falta de querer, debilidad para dejarse influencia. Bueno, una cantidad de cosas que uno podría escribir. Pero fíjense que lo que hacemos con este señor es lo que no tenemos que hacer con las familias de hoy. Lo primero que hacemos con este señor es verlo tal como es. Yo pregunté, ¿qué ven ahí? Por allá una persona me contestó que con cachos. Bienvenido, Padre Juan José Zambrano. Una persona me contestó que con cachos, pero el resto, ¿a qué nos dedicamos en este chat? De lo cual los seres humanos tenemos maestría, doctorado, postdoctorado, y varios doctorados, nos dedicamos a juzgar a los demás. Nos dedicamos a juzgar a ese pobre hombre. Ninguno dijo, yo veo un ser humano. Alguno dirá, pues, yo veo un abuelo, un superabuelo allí. No. Cada uno lo que se dedicó fue a juzgar. Y para nosotros acompañar a las familias hoy, en medio de este mundo que se detuvo, tenemos que cortar, tratar de disminuir, tratar de evitar esta primera actitud tan humana. Primer reto para esos catequistas que quieren acompañar a las familias. Cero juicios. Cero juicios. Evitar el juicio. Y afrontar la realidad de la familia tal como es. Es una cosa muy difícil, mis queridos amigos y amigas. Más nosotros, ¿cierto? Que somos de formación religiosa, que nos decimos ser cristianos. Pues, también a veces somos muy duros en los juicios. Muy duros en los juicios. Pero yo los invito, si queremos realmente ser acompañantes de la familia, tenemos que ver la realidad tal como es, y quitarnos el sesgo del juicio. Si no, va a ser muy difícil y posible acompañar a las familias. Verlos tal como son. Siguiente. O si no, fíjense esta familia tan simpática. Todos la conocemos, ¿verdad? Es una familia ya con historia antigua. La familia de Adams. Es una familia. ¿Quién me dice que no? Es una familia. ¿Sí? La familia de Adams. Es la familia de los locos. Es la familia de los raros. Es la familia, podríamos decir, de las disfuncionalidades. ¿Sí? Miren esa abuela. Ahí como está. Miren ese tío. Miren esos papás. Miren esos hermanos. Pero es la familia, la familia, la familia Adams. La familia Monster. ¿Sí? Pero es la familia. Y como estas, es la que nos vamos a encontrar nosotros siempre. O sea, una familia única, especial, irrepetible, que la tenemos que aceptar así como aparece en nuestras pantallas. Raros, feos, pero se están abrazando, se están queriendo. Para nuestro gusto nos parecen extrañísimos. Para nuestro juicio nos parecen medio locos, pero es la familia Adams. Y son familia. Primera actitud que yo recalco mucho para nuestros acompañamientos familiares. Cero juicios, aceptar las familias como bien, no como las queremos tener. No como las quisiéramos. Ay, es que yo sí tuve mamá y tuve papá, eran tan lindos, tan amorosos. Hoy muchos no tienen ni papá ni mamá. O tienen papá o tienen mamá. Y por eso no son menos familia que las familias que de pronto tuvimos otros. U otros pudimos tener las familias Adams, pero no quedamos al final tan mal, quedamos bien. Bueno, aceptar la familia tal como es. Siguiente. ¿Cuál es el papel de la familia hoy? Por eso podemos discutir en el hoy de las familias. Lograr, cierto, que los hijos crezcan a partir de esta experiencia. Que conviertan algo negativo en una herramienta de desarrollo y crecimiento personal. Podríamos decir muchas cosas para responder también a esta pregunta. Muchísimas, pero yo creo que esto sintetiza mucho de lo que podríamos hoy charlar. Hay que lograr que esta experiencia negativa, que no sabemos todavía cuándo se va a terminar, mis queridos amigos y amigas, cierto, esto, la incertidumbre nos acompañará por mucho tiempo. Ni cómo va a terminar, pues que esto se vuelva una oportunidad de desarrollo, de crecimiento personal, de crecimiento familiar. Cómo convertir la pandemia en una oportunidad para la familia. Porque ciertamente les digo que la familia en este tiempo de la pandemia ha adquirido una relevancia todavía mucho más grande que antes de comenzar la pandemia. Antes de comenzar la pandemia se hablaba de que la familia estaba en crisis, que la familia se iba a acabar, que había muchos ataques de la familia. Pero resulta que ante la omnipresencia de este enemigo, ¿dónde tuvo que refugiarse la humanidad? ¿Cuál fue el único lugar seguro para toda la humanidad en todas las culturas? La familia. Su familia. Dorita no se aguantó prender su micrófono. Su familia. La familia. Muy bien. Entonces la familia, podríamos decir que hoy, miren, lo contradictorio de la pandemia, ¿no? Lo contradictorio de la pandemia. Le devolvió la relevancia a la institución familiar. Le devolvió la relevancia, la importancia. ¿Qué hubiera sido el mundo sin las familias? ¿Sabes qué es el único refugio que hemos encontrado? Donde se nos ha dado apoyo psicológico, donde se nos ha dado apoyo financiero. Oiga, las familias hoy te han tenido que recurrir a la solidaridad, porque también financieramente se han tenido, ¿cierto? Que rediseñar. No obstante, han tenido que cambiar muchísimas y radicalmente sus rutinas, ¿verdad? Sus rutinas. Es el cambio de las familias por dentro, el cambio de sus rutinas. Ya hoy las rutinas no son las mismas que las que teníamos en febrero. Hoy se manejan otras rutinas, o en una palabra que hoy ya se vuelve medio odiosa, otros protocolos en la familia. Muy bien. Siguiente. Vamos a volver atrás, Diego. Pongamos a la familia Adams nuevamente. O a la familia Herman Moster. Y vamos a hacer un pari hasta allí, porque a mí me gustaría escuchar a algunas dos o tres personas. Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Qué preguntas hay? Porque lo que sigue ahora en adelante es como la segunda parte. Y es algunos elementos ya de carácter, llamaríamos lo más técnico, para acompañar y herramientas que tenemos que tener presentes para acompañar a las familias hoy. Pero esto es como el piso donde nos tenemos que mover, ¿verdad? O sea, no podemos partir de una familia por ahí de algo. Estas son las familias que tenemos. Y ese es el contexto donde, más o menos descrito muy brevemente, muy soberamente, hoy están las familias. Pero, ¿quién nos quiere, quién pide la palabra en el chat para decirle alguna pregunta, alguna apreciación, qué le llama la atención, qué quisiera resaltar? A ver, con eso yo también tomo aquí aire. ¿Quién? A ver, ¿quién se anima? Por favor, sálvenme. Nayibe Ariza. Buenas tardes. Mira, yo pienso que primero tenemos que dejar a un lado, pues, como esa familia que nosotros tenemos en nuestra cabeza, de la familia ideal, para poder ayudar de la mejor forma a las familias de nuestros estudiantes, porque, pues, yo pienso que no hay ninguna familia ideal. Cada familia tiene sus dificultades, sus problemas, sus fallas, y obviamente tiene muchas cosas para rescatar. Entonces, pienso que es una tarea que nosotros como catequistas debemos hacer, tener en cuenta que quitarnos de nuestra cabeza esa familia ideal que tal vez hemos construido. Muchas gracias. Y sin embargo, Nayibe, y queridos compañeros, hay cosas, hay reglas, hay situaciones en la familia que son innegociables, ¿sí? Son innegociables. Más adelante vamos a ver un poco de ese tema. Hay situaciones que tendremos que aceptar, pero hay situaciones y elementos en los cuales la familia dejaría de ser familia. O sea, eso no se puede cambiar, o sea, eso es sí porque sí, ¿sí? Pero claro, lo que hemos resaltado es esa aceptación sin condiciones de la familia tal como es, tal como es, tal y como viene, tal y como viene. Sobre todo, como hemos insistido, sin juicios. Sin juicios. Sin sobreponer, ¿cierto?, con nosotros como acompañantes de lo que nosotros pensaríamos que a esa familia le viene muy bien, pero que a veces no es así, ¿no? La familia tal como es. Si no la aceptamos, no damos el primer paso. Y una familia con integrantes diferentes, pero al final de la familia, con eso no se negocia. Sí, hay cosas que no son negociables. ¿Y saben por qué? Sigamos, Diego. Porque la familia, la familia de hoy se tiene que ver, y es la propuesta que yo les hago, desde una visión sistémica de la familia. Aquí entramos más a algunos elementos de carácter más, si se quiere, teórico o técnico o científico acerca de las familias. Porque les digo que la familia es un sistema muy complejo. O sea, con la familia no podemos ir a abordar o querer ser acompañantes con buenas intenciones, ¿no? Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Porque es el grupo más importante de la sociedad, pero también el más delicado, el más frágil. Y por tanto, desde esta visión sistémica, vamos a ver que nos estamos refiriendo a un equipo. La familia es el mejor equipo. La familia es la empresa más importante. Pero es un equipo que tiene elementos, es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí para un objetivo común. Nosotros tenemos, y la propuesta que les hago, que ver la familia hoy para acompañarla con un sistema donde todo lo que la compone está interrelacionado. Esto parece obvio. Esto parece obvio, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo y todo el universo, por lo general, el mundo, Dios, ¿cierto? Hizo esta creación tan hermosa y la concibió como un sistema. O sea, esta teoría la inventó, no los científicos, que tienen nombre y apellido, digamos que fue la que utilizó Dios para crearnos a nosotros. Porque, ¿qué es el cuerpo humano? Un sistema. Está hecho de órganos, de huesos, de energías, de emociones. Y vaya usted que le duela una uña a ver qué emoción lo acompaña. ¿Cierto? Vaya usted que le duele el oído a ver qué sentimiento bueno le puede salir a usted. No, si está todo conectado, ¿sí? O si usted está triste, si usted está pesimista, usted sabe que está más propenso a enfermarse. Fíjense, entonces que esta teoría de los sistemas que nos puede ayudar a entender no solamente la familia, el universo, el mundo, nuestro propio cuerpo, surge en los años 30 realmente como un estudio en los distintos campos del conocimiento y ha sido aplicada con éxito en el ser humano, la familia y en las instituciones. Tenemos que hacer una migración, una conversión intelectual, de acompañantes, de catequistas. Siempre tenemos que ir cambiando cosas, ¿no? Y si no estamos dispuestos a cambiar nuestro pensamiento, mejor vayamos a hacer otra cosa ahorita en la tarde. Porque hay que cambiar. De un pensamiento lineal tenemos que pasar para acompañar a las familias, de un pensamiento circular. De hacer análisis a hacer o a adquirir una metodología sistémica. De los análisis y del pensamiento de lo simple al pensamiento de la complejidad. Todo está interrelacionado. Cada parte tiene alguna razón que dar. Cada una de las partes en los sistemas tiene un aporte único e insustituible. De un pensamiento lineal, nos quedamos pensando en las partes. Ah, es que los jóvenes, los niños hoy son malos, son los que están dañando la familia, ya no quieren a sus papás. O vamos a pensar en un todo. Todos tenemos que ver en la realidad de la familia. Todos somos responsables de la situación de la familia. De un pensamiento que se remita a nuestros análisis. Podemos simplemente remitirnos a las causas y a los efectos. A un pensamiento más relacional. O sea, no es tan fácil el análisis de la familia. A ver, estas familias, ¿por qué son así? Busquemos causas. No. Hoy se trata más de las relaciones. Las relaciones. ¿Qué importantes son las relaciones en la familia? ¿Qué clases de relaciones ejercen? Vamos a ver. De pensar en los porqués, y esto es muy importante, vea, y es muy sencillo para todos nosotros, apliquemos esto. De empezar a preguntarnos frente a esa familia Adams que se aparece o nuestra propia familia el porqué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué sucede esto con estos papás así? ¿Por qué se separaron? A preguntar algo muy sencillo, pero algo que es muy sistémico. El para qué de las cosas. ¿Para qué les sucede a la familia lo que hoy les sucede? ¿Para qué les sucede a estos papás lo que hoy les está su... ¿Para qué? Hagan este ejercicio con sus familias o con sus niños. Cuando se pregunten, cámbienles el porqué, por el para qué. Y verán las respuestas que van a dar ellos. Y los caminos que allí se abren. Porque los hace pensar de otra manera. Entonces, es un cambio de pensamiento. Siguiente. Si alguno quiere, por favor, hacer alguna pregunta, intervención que no esté de acuerdo. También no está prohibido en el chat, como les digo, lo podemos hacer. O me piden la palabra, que sería maravilloso para yo también aquí respirar. Necesitamos gafas entonces para ver. O sea, ponernos esas gafas grandotas, como ese guau guau que aparece allí en la pantalla. Hay que ver la familia. Para analizar más los procesos de interacción que hay entre la familia. Más que los contenidos, los temas, los... Hay que analizar es qué clase de interacción hay entre los miembros de la familia. Esas familias que tenemos hoy en nuestros centros educativos. O en nuestro grupo de catequesis. Empezar a analizar y a mirar con detenimiento los problemas relacionales que hayan en ellas. Más que los problemas individuales. Oiga, es que esta familia está deshecha porque es que tiene un papá alcohólico. ¿O tiene un hijo drogadicto? Pues, cualquiera de nosotros es prioritariamente vamos a fijar que el problema de esta familia es su hijo drogadicto o su papá en esta y esta condición o su mamá. ¿No? Vamos a ver qué clase de relaciones hay en esa familia de ese hijo con esa condición o de ese papá con ese problema o ese hermano. En fin, los problemas relacionales. ¿Qué relación de fondo hay en cada uno de esos problemas? De una causalidad circular. Vamos a tener que ver una causalidad circular. Todo está conectado. Todo está conectado. Una cosa apunta a la otra. Y es de carácter cíclico, más que una conexión lineal, una causalidad lineal. Y sobre todo también, nuestra propia participación en relaciones con sistemas. Cuando yo decido acompañar a una familia, comienza a formar parte de ese sistema. Ojo con eso. O sea, yo no puedo considerarme que es que yo soy catequista, que es que yo soy, yo estoy muy ajeno, yo soy religioso, yo soy sacerdote, lo que sea. Bueno, comenzando porque todos nosotros también formamos parte de un sistema que se llama familia. Nadie nace desfamiliado, llamémoslo así, ¿no? Todos conservamos el vínculo familiar. Así sea muy crítico. Entonces, es todavía más complejo porque ustedes y yo tenemos una familia que nos determinan también muchos elementos. Lograr un autoconocimiento que va más allá de lo individual. Entonces, ya aquí hay un elemento muy importante porque no nos vamos a fijar entonces en los problemas pequeñitos de la familia, en lo individual, en aquel miembro no más. Entonces, tráeme a tu papá, yo hablo con él. Y verá que esto se soluciona si logramos cambiar al papá o la mamá. Bueno, hay que mirar un tema de las relaciones porque la familia es un sistema. Donde se afecta uno, están afectados todos. Si cambia una parte del sistema, cambia todo el sistema. Y si quieren que una parte del sistema cambie, todos los elementos del sistema tienen que cambiar y están dispuestos al cambio. Siguiente. Entonces, este paradigma sistémico nos habla de todas estas teorías que ustedes ven allí en esta diapositiva y que pudiéramos contratar expertos, yo no, para que les explique cada una de estas partes que vamos a nombrar ahora enseguida más rápidamente. Siga yo. Ya dijimos que era un sistema, ya dijimos por qué la familia era un sistema, es un conjunto de unidades que interaccionan entre sí. Que hay sistemas abiertos porque están comunicados con el exterior y hay sistemas cerrados porque no intercambian información con el entorno de la familia. ¿Es un sistema abierto o es un sistema cerrado? Quiero en el chat, por favor. Muy bien abierto, ¿cierto? No tiene eso, pérdida. Porque están en comunicación con el exterior. O sea, el ejercicio que hicimos al comienzo puede decir que esta familia vive en un mundo concretico que está en medio de una pandemia donde el mundo se detuvo y donde hay unas consecuencias todavía que son inciertas. Siguiente. Entonces, hay unas características de los sistemas que ya hemos visto algunas, simplemente las voy a nombrar de manera muy sencilla. El sistema es una totalidad, no podemos dividirlo y quedarnos con una parte de sus miembros. Tenemos que apuntar la totalidad. Donde hay unos circuitos de feedback, o sea, hay retroalimentación entre los miembros del sistema. O sea, no son partes que estén separadas, siempre están retroalimentándose. Piensen en los hermanos con los papás, el papá con la hija, la hija con la hermana, con el tío, con la familia ampliada. Hay una causalidad circular, es decir, las relaciones familiares son recíprocas, a veces son repetitivas. Hay una secuencia de conductas. Hay otra característica de los sistemas que es la equifinalidad. ¿Qué es eso? Suena un poco raro, es muy sencillo. Un sistema puede alcanzar el mismo estado final, llegar al mismo objetivo, a partir de condiciones iniciales distintas. En eso se aplica mucho a las familias. Una familia, si esto puede ser una familia muy feliz, como la familia Adams. Se veían contentos abrazándose, pero todos están medio chiflados. Todos, cada uno tiene su chifladura diferente. Y tiene el mismo fin, ¿cierto? Todos son felices, son una familia. Y hay otro, y el otro es la equicausalidad. La misma condición inicial puede dar lugar a estados finales distintos. A estados finales distintos. Por eso, ¿cierto? Una de las consecuencias de estas características de los sistemas es que nosotros para acompañar a las familias tenemos que centrarnos en el hoy de la familia, en el presente, en el aquí y en el ahora, evitando juicios. Porque si nosotros creemos que todas las familias que tengan estas características, donde suceda esto, ¡ah, esa es una familia infeliz! Esa es una familia disfuncional, no mentiras. Hay equifinalidad, hay equicausalidad. No todas las causas causan el mismo fin. Llegan al mismo fin. Pueden tener fines distintos. ¿Sí? Fíjese en la familia, en el hoy, en el ahora, tal como es. Tal como es. Siguiente. Las ciberméticas es la ciencia que estudia precisamente los procesos de comunicación de las personas y de los sistemas. Y hay unas leyes que precisamente nos hablan de la comunicación entre los miembros de estas familias y de los equipos. ¿Sí? 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 Tener presente es el elemento del constructivismo? ¿Sí? ¿Sí? Cada individuo percibe la realidad de manera distinta a través de su experiencia personal? Cada uno de los miembros de su familia percibe su realidad de manera distinta. Pregúntele al hijo qué piensa de su familia, ¿verdad? Que es distintísimo a lo que piensa el papá muchas veces. Y pregúntele al abuelo, ¿cierto? ¿Qué piensa de su hijo o de la nuera o del hierro? Cada uno piensa distinto y percibe de su realidad. Y el construccionismo nos dice que la realidad se organiza a través de historias y de narrativas culturales. O sea, no solamente lo que yo opine, es que mi cultura también me determina. Es que las narrativas donde yo he crecido también me van creando mi imaginario. O sea, yo no formo parte de la nada. No es lo mismo, ¿cierto? De pronto una familia aquí bogotana o una familia, yo no sé, creo que aquí hay alguien de Cartagena, y vi por allí en las inscripciones una familia costeña a una familia boyacense o a una familia santandereana. No, hay narrativas distintas y cada familia tiene su narrativa particular. Yo y mi familia tenemos unas tradiciones y unos valores, ¿sí? Que el respeto para mí puede ser distinto a lo que es el respeto para otra familia. Y el respeto, y el respeto. Por eso cuando tú trabajas los valores con las familias tienes que siempre preguntarles qué significa este valor para ti, qué significa este valor para esta familia, ¿sí? Qué significa, cómo lo vive. Porque depende de su percepción y depende de su narrativa cultural familiar. Es distinta. Cada familia tiene sus historias detrás, sus patrones de interacción, en fin. Y terminamos con esa frase de Salvador Minuchini. La familia es un grupo de las personas en una conexión emocional o relación con sanguíneo que han vivido juntos el tiempo suficiente como para haber desarrollado patrones de interacción e historias o narrativas que justifican y explican esos patrones de interacción. Bueno, esta familia, en medio de la pandemia, ha encontrado otras maneras de comunicarse. Otras maneras de comunicarse. Y ha tenido que vivir, ¿cierto? Una comunicación 24-7, más que antes. Porque ahora tenemos que pasar. Ahorita un poco ya estos dos, tres días, ya seguramente en su familia están dándose más escapaditas, ojalá que con toda la seguridad, pero tuvimos meses y semanas, muchas, en que tuvimos que estar aquí comunicados y viviendo 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, estos axiomas se cumplieron perfecto y se siguen cumpliendo. Es imposible no comunicar. Todos los miembros del sistema comunican. Todos los miembros de la familia comunican. En todo momento estamos comunicando. En todo momento estamos comunicando. Ustedes en sus cámaras están comunicando. Nuestras caritas, nuestra expresión, nuestro rostro, nuestra ropa, nuestros ojos, nuestro vestido, nuestro silencio, nuestras expresiones estamos comunicando, ¿verdad? Siempre. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y otro de relación. O sea, no solamente estamos comunicando el mensaje, sino que a través de la comunicación y ese mensaje estábamos estableciendo una forma de relacionarnos. Yo les puedo aquí estar dando esta conferencia, o el papá les puede estar diciendo a la familia unos aspectos muy importantes y estar señalando reglas y normas. Es diferente como yo lo estuviera haciendo si yo se lo estuviera haciendo a gritos. A gritos porque considero que ustedes no saben o porque considero que esta familia son unos desobedientes. Entonces, la relación es muy importante. No solamente lo que se dice, la relación que establecemos cuando nos comunicamos. La naturaleza de una relación se basa en la puntuación de la secuencia de interacciones. Suena difícil, ¿no? Cada uno de nosotros está calificando lo que el otro le está comunicando siempre. Ustedes aquí, cuando me están escuchando, están diciendo, ah, eso es importante, pongamos cuidado. Yo veo que alguno en su cámara está tomando apuntes. Otro dirá, ay, eso ya lo sabía. Entonces, se cruzan de brazos y miran a la ventana. Lo mismo sucede en las familias. Vivimos puntuando lo que decimos. Para los hijos una cosa que a usted le pueda parecer importantísima para ellos es, vale tres cosas, vale nada. Porque le están dando puntuación. ¿Sí? Lo que para usted vale mucho, para usted puede que no valga tanto. La comunicación puede ser digital o analógica. Quiere decir verbal o no verbal. Verbal o no verbal. Estamos comunicando siempre. Puede ser verbal o no verbal. Los silencios comunican. Las ausencias comunican. Las interacciones pueden ser simétricas o complementarias. Recuerda que estamos hablando, el lenguaje es la teoría de sistemas. Pero pensamos en las familias. Las relaciones son simétricas. Piensen ustedes en las relaciones de algunas clases de familia entre sus hermanos. Son relaciones simétricas. Todos son hermanos. Todos tienen los mismos derechos. Pero también pueden ser asimétricas hasta en los hermanos. ¿Verdad? El hermano mayor, tradicionalmente en las familias, tenía ciertos derechos que el hermano menor tenía que ir adquiriendo. Y eso tiene también razón de ser en los sistemas, por ejemplo. Pueden ser simétricas o pueden ser complementarias también. Piensen en la relación de la pareja. O en la relación padre e hijos. ¿Qué clase es asimétrica o es simétrica o es complementaria? Y eso va a determinar mucho la comunicación. Es diferente pensar que yo le estoy hablando, que el papá le está hablando a unos que son subordinados míos a unos que son mis hijos. Es distinto. Son mis subordinados. Eso es una relación totalmente asimétrica. ¿Verdad? O son mis hijos. Una relación más complementaria. O yo le hablo a mi papá como un general, ¿cierto? Le estoy hablando como un capataz. O le estoy hablando a mi papi, ¿cierto? A mi mamita. O al que también considero hasta a mi amigo a veces. Siguiente. Entonces, fíjense que esto determina mucho la manera de comunicar. Porque, miren lo que dicen los estudios de la comunicación. Nosotros todo el tiempo iremos comunicando y con lo que menos nos comunicamos son las palabras, imagínense. En la familia. ¿Será que esto se cumple? Lo que menos comunica son las palabras. ¿Verdad o será mentira esta teoría? ¿Es verdad? Piense en ustedes que ahí sí, el silencio dice más que mil palabras. Una cara, un rostro, dice más que mil palabras. Las palabras dicen muy poquito. Muy poquito. Y el lenguaje corporal dice muchísimo. Por eso la buena mamá, ustedes que muchos veo acá que son mamás, que son papás, aprenden a leer ese lenguaje corporal de los hijos impresionantemente. Hasta por teléfono la mamá lo conoce a uno, ¿no? Dice, usted algo le pasa. ¿Sí? Eso no, la mamá no se puede engañar. Usted algo le pasa. Si uno diga, yo estoy bien, mamá, estoy feliz, no pasa nada. Usted algo le pasa. Efectivamente algo nos pasa porque estamos comunicando hasta por teléfono. No nos salvamos. Siguiente. Entonces, la familia pues es un sistema, creo que ya va quedando más claro y las consecuencias que esto tiene. Siguiente. Ahí viene el señor que habló bien de los sistemas. Ahí viene una definición de por qué la familia es un sistema. Es que es un conjunto de personas que están en constante interacción, donde hay unas reglas, donde hay unas funciones dinámicas. Esa ya es la teoría de los sistemas aplicada pues a la familia. Vamos más adelante. Entonces, esto ya es como ir sintetizando lo que hemos hablado. Que la familia, ¿cierto? Como sistema es una unidad, una integralidad, un conjunto de interacciones. O no piensen acompañar familias cada uno por aparte. No. En la familia siempre hay relaciones. Entonces, hay que acompañar más que personas, vamos a acompañar siempre relaciones. ¿Sí? Si nos quedamos acompañando al niño, pues nos quedamos en una parte del sistema, vamos a acompañar las relaciones. No es una suma de individualidades. Las, esto es muy importante. Esta concepción de familia como sistema nos dice que la causa de los problemas familiares son debidos muchas veces a las deficiencias en las interacciones familiares, no en los culpables. Somos felices buscando culpables. Ah, eso fue tu papá que es un viejo tal y cual. Eso fue tu mamá. Es que este hermano mayor. Es que este hijo lo veja negra. Esa es la interacción que se dio en esa familia, las relaciones que hay. ¿Sí? Entonces, finalmente ya lo hemos dicho. Aquí lo sintetizamos. No debemos ver las cosas en la familia y su funcionamiento de manera lineal, sino circular. No buscar causas, efectos, sino más bien analizar las interacciones que se dan, los feedbacks que se dan en la familia, ¿no? El feedback mutuo. ¿Sí? No es que las causas son los papás y los efectos son los hijos. No, eso ahí hay un feedback, una retroalimentación constante siempre. Hay vínculos y hay roles. Y hay roles. Oiga, y esto es muy importante, a propósito de la intervención que hacíamos antes. Hay roles y los roles son muy importantes y con esto vamos terminando. Hay unas leyes sistémicas. Hay unas leyes que todo sistema tiene que cumplir. O sea, estos, los estudiosos de los sistemas nos dicen que cuando esta ley no se cumple, ese sistema comienza a andar mal. Entonces, yo tengo que ver si como acompañante familiar hay algún rol de ese sistema que no esté funcionando bien. ¿Sí? Es diferente si este sistema mío que es el cuerpo, si a mí me está fallando un poquitico la uña porque se me partió, ¿verdad? Ay, qué pesar dicen las señoras cuando se les parten las uñas, tanto que se esmera, tenga, se partió la uña, le causa rabia. Ah, de pronto cuando me está funcionando mal en el sistema de mi cuerpo, el cerebro es diferente. Cada uno tiene su rol, su implicación. Sigamos. Bien. Ya lo hemos dicho, su relación ahí que el sistema tiene identidad propia, que hay que ver las interacciones, no simplemente como una suma de individualidades, sino es una suma de cosas, sino una suma de interacciones, porque es que estas cosas están unidas. Las cosas son las personitas que forman la familia. También lo hemos dicho, que la familia se construye mediante un sistema de valores. Recuerden que los valores no son los mismos para toda familia. Usted puede vivir su fe de una manera y la otra familia de otra, y sin embargo para ello sienten que eso es su fe. ¿Sí? Las experiencias vividas a lo largo de la vida, las narrativas, ya lo dijimos. Avancemos, por favor. Esa es la síntesis de lo que hemos dicho atrás. No hay culpable, ¿cierto? No hay culpable. Si nos quedamos desde la óptica de la culpabilidad, buscando quién es el culpable de esta familia, ¡ah, ese papá! No, 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 nos va a impedir ver la familia en sus interacciones. El funcionamiento de la familia es circular. Una causa pasa a ser efecto y viceversa. Violencia familiar ascendente. O sea, la violencia familiar, que es un fenómeno también de, algunos lo escribían en el chat, ¿no? Lastimosamente se vive hoy de tantas maneras en las familias por el confinamiento y por la pandemia, ¿no? Cómo se disparó la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, el abuso de las mujeres, de los niños. Horrible. El sistema. Bien. Los lazos entre los miembros de la familia son tan estrechos que la modificación o cambio de uno de ellos provoca modificaciones y cambios en toda la familia. Miren, eso es lo más sistémico y lo hemos repetido mil veces. Si cambia una parte del sistema, cambia todo el sistema. Si hay una relación que esté funcionando mal, está funcionando mal todo el sistema. Piensen ustedes en una familia donde hay preferencias por un hijo. Eso altera todo el sistema. Piensen ustedes en una familia donde uno de los miembros tiene una dificultad inmensa. Toda la familia se afecta. Es un sistema perfecto. Es que esto no funciona nada de nadie por su lado. ¿Sí? Las interacciones están supremamente bien hechas porque son muy, además, son vínculos muy estrechos, ¿no? Que son vínculos de sangre. Sigan. Bueno, ahí viene lo que yo les estaba diciendo, que estos sistemas, y por tener unas normas, unas maneras de interactuar tan estrechas, pues tienen también sus reglas. Tienen también sus reglas. Que los estudiosos de los sistemas las han descrito muy bien y que las vamos a ver ahora en este momento. Hasta allí no sé si hay alguna pregunta, porque hemos hablado bastantico. Hemos querido poner, ¿cierto? Aquí voy a leer el chat, pero voy a hacer una síntesis rápida. Simplemente, primero pusimos un contexto, ¿verdad? Pusimos un contexto. Acompañar familias hoy no es lo mismo que hace cuatro meses. Dijimos que había consecuencias todavía para la familia que son, que nos mueven desde la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar todavía, ¿verdad? No sabemos, estamos administrando la incertidumbre. Dijimos, además, que entonces propusimos que la familia era un sistema. Explicamos que era un sistema, un conjunto interrelacionado de sus partes, donde cuentan más las interacciones que las individualidades. Hablamos, además, bastante tiempo de la comunicación. Hablamos de los axiomas de la comunicación y cómo esto se cumple en la familia. ¿Recuerdan? Siempre estamos comunicando. Hay comunicación verbal, no verbal. Lo que menos hacemos es comunicarnos con las palabras, los seres humanos. Comunicamos más de otras maneras. Y ahora vamos a hablar de las normas de comunicación. Bueno, vamos a ver. Dicen que todo muy concreto. Me dice mi fanaticada que no me critica. Entonces, me alegra. Otros preguntan acá. Me pregunto cómo la definición de familias de los sistemas se corresponde con el principio de la naturaleza humana. Para mí, me parece que, como decía al comienzo, Dios creó todo como un sistema realmente. Fíjense, y hoy lo vivimos más. O sea, hoy somos más conscientes de que el mundo es un gran sistema. ¿Por qué esta pandemia es distinta a las gripes españolas y a la que esté negra? Pues porque hoy este sistema está más intercomunicado. A ver, eso es una pandemia global. ¿Sí? Global. Porque ya hoy lo que sucedió en ese pueblito de China, Wuhan, llegó a la puerta de mi casa. En tres meses o en dos. ¿Sí? O sea, este sistema está súper comunicado y ya estrecho. O sea, lo que sucede en otra parte del mundo nos afecta a todos. Tener la visión. A ver, Pedro. ¿Qué pasa donde las reglas no las hay en la familia o las hay pero ninguna las cumple? Con eso terminamos, Pedro. Vamos a hablar de las leyes sistémicas y de la importancia de cumplirlas. Dora, Isabel. Tener la visión de la familia como sistema implica valorar y respetar a cada uno de sus miembros. Bien, valorar. Exacto. Y no juzgar. No juzguen. No juzguemos. Porque todo el tiempo vivimos juzgando. Tenemos que ver la realidad tal como es. Y a los miembros de la familia tal como son, antes de nuestros juicios. De lo cual no nos podemos desprender porque todo el tiempo vivimos juzgando. Avancemos entonces para terminar ya. Bien, eso ya hablamos del sistema abierto. Siguiente, Diego. Vamos a hablar un poco. Bueno, en el sistema hay subsistemas. Ya lo podemos entender muy fácil. Que hay un sistema conyugal. Hay un pequeño sistema. El sistema conyugal o de pareja. Hay un sistema parental. Las relaciones de papá con los hijos también es un subsistema. O sea, cómo se vienen esas relaciones. Y hay otro sistema o subsistema filial fraterno. O sea, entre los hermanos hay un subsistema. Otra clase de relaciones. Con aspectos. Todos estos sistemas son un tema. Por eso los sistemas son complejos de por sí. Tienen sus propias normas, sus propias relaciones. Hay influencia mutua. Especialmente cuando hablamos de la educación. De los hijos. Hoy en día hay una nota que parece ahí muy insignificante. Pero es importante tenerla. Aparecen otros modelos de convivencia familiar. En los que no se dan estos subsistemas. Hay, creo que el padre Moore habló sobre, ¿cómo se llama? Las tipologías de familia, ¿verdad? Habló unas dos, tres horas sobre las tipologías de familia. Entonces, ustedes ya me pueden dar la clase. A mí, que no sé mucho de eso. El padre Moore se ha especializado mucho en eso. Para decir, no hay una sola tipología. Hay muchas. Pero ojo con eso porque la teoría es decir, nosotros no podemos como estragar el cuento entero. No por el padre Moore, cuidado, le van a dar quejas de mí. Sino para decir que hay normas y que el comportamiento de la familia sea la que sea como un sistema. Eso se repite en todo lado. Así la familia sea de otra manera a las familias convencionales. ¿Verdad? Así la familia carezca de una pareja que está allí o tenga una pareja distinta. Así sea un hijo único. Ahí hay un sistema. ¿Sí? Hay un sistema. Muy bien. Siga. Y estas son las famosas leyes que nos van a resolver o nos van a dejar con más preguntas. Si esto se cumple, el sistema funciona muy bonito. Si no se cumple, a veces el sistema funciona mal. Ahora, no siempre, ¿no? Aquí no estamos diciendo que esto es la palabra de Dios, te la damos Señor, no. Es una visión. Cualquiera de nosotros puede tener otra visión y bienvenida. Yo estoy aquí proponiendo simplemente el tema para que lo reflexionemos. Vamos a ver unas leyes que tienen que cumplirse en la familia para que esa familia funcione bien. Esto no sirve para decir, oiga, vea, lo que hay en esta familia que yo observo de este niño de mi grupo es que no hay jerarquía, se perdió la jerarquía, o que no hay reconocimiento, o que no hay equilibrio. Vamos a ver de qué se trata eso, primera ley sistémica. Todo miembro tiene derecho a pertenecer al sistema y nadie tiene derecho. Eso se cumple en la familia, el único sistema en el mundo donde se cumple. Más en un mundo tan excluyente como hoy. Todos por derechos tenemos derecho a una familia. Nadie tiene derecho a excluirnos de la familia. ¿Sí? Y ahí nos podríamos preguntar cosas tan simples. Oigan, esta familia que acompaño, o en mi propia familia, porque cada uno está pensando también en la de uno. ¿Hay algún excluido en mi familia? ¿Cómo y cuándo se excluye un miembro? ¿Cómo sería un plan de acción sistémico teniendo en cuenta la pertenencia? O sea, ¿cómo hacemos para dejar de excluir a ese miembro de la familia que lo hemos excluido? Si hay algún miembro de la familia excluido, eso funciona mal. O sea, esa mamá, ¿cierto? Que le dice a mi hijo, no le hablen a ese papá, que ese papá es un papá que no sirve para nada, mire que nos tiró, mire que nos responde, lo está excluyendo. Pero eso está funcionando. ¿Por qué se excluyó a ese papá? Hay que tenerlo presente. Así son, el papá sea un irresponsable. Pero allí está. O sea, eso nunca se va a ir de allí. ¿Sí? O sea, yo no quiero decir que la realidad cambie. Pero no se puede excluir. Hay que incluirlo, tal como es también. Para poder hacer algo nuevo en ese sistema. Pero si nosotros, ¿cierto? Y nuestro acompañamiento hacemos como si no existiera. O sea, por ejemplo, cuando uno cita a veces una familia y no viene uno de sus miembros, hay una cosa, esto es muy de la terapia familiar y de la psicoterapia, ¿cierto? Ahí hay psicólogos. Ya Elena me está mirando mal. Pero bueno, me está mirando bien. Porque sabe que lo que voy a decir es verdad. Hay una técnica terapéutica, es poner, ¿cierto? La silla vacía. La famosa silla vacía. Entonces yo reúno a la familia, que me va a hablar, pero el papá no quiso venir a esta charlita. Ponga la silla y diga, ahí está su papá. Pero es que no quiso venir, pero es que él es... Pero hay que poner la silla porque él está presente. ¿Sí? Así lo querramos excluir. Ahí está cada uno de los miembros de su familia. Siguiente ley. La ley de la prevalencia. ¿Quién ha llegado antes tiene derecho sobre quien ha llegado después? Eso hay muchos que discuten y patalean con esta ley, pero eso se cumple de aquí a Cafarnaú. ¿Quién ha llegado antes tiene derecho sobre quien ha llegado después? Ah, y los hermanos mayores. Esos, en una época, éramos que estrenaban ropita y a los menores les iban poniendo la ropa de los mayores. Todavía hay familias que hacen eso, ¿verdad? Por ejemplo. Pero se respeta el orden en el organigrama familiar. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando no se respeta el orden jerárquico en la familia? Hay unos de jerárquicos en los sistemas, déjenme decirles. Y tenemos que ser conscientes de eso. O sea, la democracia en la familia funciona de otra manera, pero no como la democracia en la política, que tampoco funciona. Eso es lo que menos funciona. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué ocurre si el padre o la madre descalifican el lugar del otro? O sea, ¿qué ocurre si el papá va a ir descalificando a la mamá? Todos sabemos de eso, porque hemos visto muchos ejemplos. ¿Qué ocurre si da preferencia a los hijos frente al padre o la madre? La ley de la prevalencia. Hay un organigrama familiar, hay unos hermanos mayores, hay unos hermanos menores. ¿Sí? Y eso a veces hoy en día en estas sociedades pseudo-democráticas. Todos somos iguales, todos tenemos... Sí, todos somos iguales, pero hay alguien que llegó después y hay alguien que llegó primero. Y va adquiriendo sus derechos y va creciendo. No porque seamos excluyentes, pero porque el hermano mayor, cierto, va creciendo. El hermano mayor va abriendo brechas. Los que han sido hermanos mayores acá me pueden dar clase de esto. Los que hemos sido hermanos menores ahí vamos detrásito. Y nos damos otros gustos que no los hermanos mayores han tenido. Siguiente. Ustedes viendo que van colocando preguntas y quiere terminamos de explicar los principios. Y vamos a las preguntas y vamos allí. La ley de equilibrio. Si no hay equilibrio, el sistema se rompe. En el dar y en el recibir. La vez pasada hicimos aquí un ejercicio muy interesante en el taller anterior. Con el padre Luis Fernando. Era que cada uno pensara en su familia. Si están contentos y están en equilibrio entre el dar y el recibir. Los que estaban ese día, que ya se volvieron volviendo expertos en esto. Y cada uno se pregunta si yo estoy contento, si siento en equilibrio en mi familia, yo como papá, como mamá, entre lo que le doy a mi familia y entre lo que recibo o no. Y no seamos tan ingenuos de decir que yo doy, ¿cierto? Sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Sin esperar nada absolutamente. Sí. Eso lo hacemos como principio. ¿Cierto? Pero los seres humanos también necesitamos recibir. También necesitamos recibir. Y estamos recibiendo siempre. Decir eso sería mentiras. ¿Cuál es la dedicación de cada miembro de la familia? O sea, estamos dando cómo se valora su aportación y dedicación. ¿Qué ocurre si pido y no doy? ¿Qué ocurre si no doy y no pido? Las mamás reclaman mucho esto. Porque dan y dan y dan. ¿Qué no nos da una mamá buena? Están pendientes de la casa, están pendientes de la economía, están pendientes de la salud. Pero reciben a veces muy poquito. Y no solamente hoy las mamás, también a veces los papás. O a veces algún hijo. ¿Sí? ¿Qué ocurre si pido y no doy? ¿Qué ocurre si doy y no pido? Entonces, hay conflictos de la familia que pueden centrarse mucho en que no hay una ley de equilibrio. No están contentos con lo que dan y con lo que reciben. Muchos conflictos de mamás y de papás. Y de hijos también. ¿Sígan? Hay una ley de la jerarquía. Ya hemos hablado de esto. La dirección tiene prioridad. Los que llegan a un puesto de jerarquía están al servicio de los demás. En la familia los dirigentes son los padres. Ah, un equipo necesita que alguien mande. En el cuerpo, ¿cierto? Aquí el cerebro va dando órdenes. Esto es sistema. Esto no es que, ¿qué tal yo hacerle caso a la mano o al pie? No. Igual en la jerarquía, en la familia. Hay unos que mandan también. Claro, no estoy hablando, pues, de los mandones, ¿no? No estoy hablando del mando, no sé, autoritario, ¿no? No estoy hablando del servicio, ¿cierto? Eso que es tan cristiano para nosotros. Estoy hablando del servicio, ¿cierto? Pero hay una jerarquía. ¿Cómo se ejerce la autoridad en la familia? Eso sí hay bastantes problemas en la familia de autoridad y de jerarquía. ¿Qué ocurre si un hijo ocupa el lugar del padre? Ustedes me dirán, ¿cómo así? Sí, señores, hay familias en las que los hijos comienzan a ser de papás. Ustedes las han conocido más que yo. Porque les toca a veces, ¿no? Se enfermó el papá, se enfermó la mamá, murió el papá. Son huérfanos. La hermana mayor, el hermano le tocó hacer de papá de sus hermanos o mamá. Y llévalos hacia adelante. ¿Qué ocurre si un padre ocupa el lugar de un hijo? ¿Qué ocurre si un hijo reta a uno de los padres y se alía con otro? Eso pasa. Esas alianzas se unen con la mamá a descabezar al pobre papá o al revés. ¿Qué ocurre si cada uno de los dirigentes de la familia ejerce la autoridad de forma distinta? Eso es muy común, ¿no? Papá autoritario, mamá permisiva o al revés. O vaya a pedirle permiso a su mamá o vaya a pedirle permiso a su mamá. Y eso ahí se vuelve. En fin, los abuelos también dicen allí que se vuelven papá y mamá. Pero lo importante es que tiene que haber una jerarquía bien determinada de este estilo que estamos hablando. No estoy hablando de que simplemente una línea autoritaria siga. La ley de reconocimiento. Esto es muy bonito. Es el único sistema en la familia donde se nos reconoce por lo que somos y no por lo que hacemos. En el trabajo se nos piden resultados siempre. En la empresa se nos pide producción, dinero, que seamos inteligentes, que seamos eficientes, que produzcamos resultados. La sociedad hoy es competitiva. Donde se nos valora realmente por lo que cada uno es, es en la familia. Por eso en la familia tiene lugar, tiene lugar. Las personas que hoy para la sociedad muchas veces no cuentan. Por eso en la familia, y nosotros los cristianos lo promulgamos siempre, tiene un lugar muy especial. Por ejemplo, un hijo que es discapacitado, ¿cierto? Tiene un lugar especial y es amado y es querido y es importante y forma parte de esa familia porque es de esa familia. Destacar lo positivo que hacen los demás sobre lo negativo implica reconocer los sentimientos de los demás. Celebrar el trabajo frente al éxito aparente. Aquí nos podemos preguntar, ¿cómo se celebran los éxitos en la familia? La ley de reconocimiento implica celebrar los éxitos. Celebrarlos. A veces nos acostumbramos a los éxitos y hoy hay que celebrarlos. Los pequeños y los grandes. Vean, que ese nuevo trabajo que consiguió el hermano mayor. Esa, esa, bueno, las cosas pequeñas y grandes de la vida. Oiga, hoy pudimos volver a salir, no sé, a la calle, a un restaurante. Eso yo me imagino que será un logro muy grande para la familia, bonito. Hoy día en medio de esta pandemia, uno de los miembros de la familia tuvo el coronavirus y se curó. No, hombre, qué celebración tan grande. Hemos visto tantas, ¿no?, en las redes. Eso es una cosa bonita, grande, celebrarlo. Siguiente. Reconocer y aceptar lo que hay. Eso lo hemos hablado desde el comienzo. La ley de aceptación. Ser únicos y repetibles. Familia Adams. Hay mucho German Monster por allí, pero ese lo queremos y lo amamos. Y nos aporta mucho. Así sea Monster. Aceptas y reconoces lo que ocurre en tu familia. Aceptas a cada miembro como es. Reconoces las diferencias en los demás miembros. Bueno, eso yo creo que está muy, muy trillado en esta, en este encuentro. Y el agradecimiento. Vamos a hacer entonces el tema de las preguntas que hay allí. Si hay alguna pregunta la pueden escribir en este momento. ¿Qué pasa donde el padre, dice Pedro Rodríguez, que es excluido por su forma de ser? Ya sabemos que por ley nadie puede ser excluido, o sea, puede que se auto excluya incluso, ¿no? Pero el sistema siempre estará presente. Así sea un padre que se desapareció, ¿sí? Se fue, se voló, nunca volvimos a saber de él. Ahí está. Y hay que tenerlo presente en su ausencia. Aún así. Olga Pinilla en la Holanda. Saludos en la Holanda. Siempre anhelamos reconocimientos y somos a veces carentes de reconocimiento muchas veces. Porque nos acostumbramos. También se necesita recibir el respeto por el ser de la persona como tal. Eso sucede en la familia. Todos merecemos respeto. No tanto por lo que hacemos, sino por lo que somos. Es una balanza. Muy bien. También hay familias donde los abuelos hacen de mamá y papá. Sí. Son sistemas igual. Funcionan como un sistema. Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta o más preguntas. En fin, han hecho muy pocas. Hagan las preguntitas mientras que aquí yo respiro. Padre, yo quisiera hacer una pregunta. Y es con respecto a esta parte de comprender lo sistémico. Su merced señala que hay que pasar de preguntarse por las causas de las cosas y pensar como en el porqué. Dejar de preguntarse en las causas y comenzar a pensar un poco en el porqué de las cosas. Nosotros, digamos, casi siempre tendemos a, por ejemplo, al acompañar a una persona o al acompañar a una familia o al pensar hasta en uno mismo, en pensar en las causas. ¿Por qué esta situación no está pasando? ¿Por qué esta familia tiene estos problemas? Y digamos que es como la estructura mental que uno ya tiene. ¿Qué implicaciones tiene este pasar de preguntarse por las causas a pensar? Los porqués, por ejemplo, en el acompañamiento que se da a nivel integral en una institución educativa. Por ejemplo, desde psicoorientación o desde un líder de grupo o desde nosotros como catequistas. ¿Qué implicaciones podría tener y cómo generar esa cultura en una institución educativa o en una comunidad? Sí. Sí, dijimos que más que centrarnos, Diego, en el porqué de las cosas, por qué sucede lo que sucede, hay que cambiar el chip y la forma de pensar un pensamiento circular, una causalidad circular, que se resume en la fácil pregunta, pero no tan fácil a veces de responderla en el para qué. Si nosotros nos centramos en el porqué, por lo general, como acompañantes, saben que vamos a caer, mis queridos amigos y amigas catequistas, en los juicios. ¿Usted por qué hizo eso? ¿Usted por qué es así? ¿Usted por qué hace lo mismo siempre? ¿Usted por qué caen los mismos errores? Pregúntele, ¿para qué está haciendo eso? ¿Para qué le sirve esto? ¿Para qué pasa esto o aquello en la familia? ¿Para qué? O sea, lo está sacando de su dinámica. ¿Sí? Lo está haciendo ver incluso las relaciones que está estableciendo. ¿Para qué le sirve esto en su comportamiento con los demás, en la relación que establece con la familia? Preguntarnos en el porqué es pensar todavía en los miembros, de una manera muy particular, muy singular, solamente en un miembro de la familia. ¿Por qué hace eso? ¿En el para qué es también implicarnos todo? ¿Para qué él está haciendo eso? ¿Para qué está llamando la atención? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Sí? Yo tengo que aceptar que esta pandemia nos sucedió. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Nos vamos a poner a llorar todos y a escondernos en la casa? Tengo que empezar a preguntarnos como familia, ¿para qué nos está sucediendo esto? Y si me pregunto para qué, voy a responder seguramente de una manera nueva y sospechada. Y es, ¿qué estamos aprendiendo de esto que nos está sucediendo? ¿Qué estamos aprendiendo? Recuerda el objetivo que les propuse de la familia, el papel de la familia hoy, que la familia vea de este problema, de esta circunstancia trágica y sospechada, una oportunidad de desarrollo personal y de desarrollo familiar. ¿Para qué le está sucediendo esto a las familias? Oiga, ¿para qué le ha sucedido esto a las familias? Estar encerradas 24 horas al día, 7 días a la semana por tanto tiempo. Cambiar las rutinas que tuvimos que cambiar y que siguen cambiando. ¿Para qué nos sirvió esto? En eso, ¿para qué es aquí podríamos quedarnos cada uno respondiendo para darme cuenta, para conocernos, para amarnos, para aprender a aceptarnos más de lo que nos aceptábamos, para aprender a limar nuestras asperezas? Seguramente, entre muchas otras respuestas que se pueden dar. Bien, Diego, dice el padre Luis Fernando, que pide la palabra. Aló, aló, no sé si estoy siendo escuchado, padre Fabián. Sí, señor. Ah, bueno, es que antes estaba hablando solo acá. Entonces, bueno, padre, agradecerle para nosotros y quiero explicar también por qué le pedimos el favor al padre Fabián que nos acompañe ahora en esta tarde como catequistas, no solo porque el tema es de interés en este momento bajo los tópicos en que hemos presenciado la exposición, sino también porque para nosotros como Servicio Catequístico Salesiano estamos haciendo un estudio de lo que se llama en catequesis la catequesis familiar. Un proceso de catequesis es un proceso de acompañamiento. Entonces, hablar de catequesis familiar no es solo sentar a la familia y hacer lo que hacíamos con los niños, o sentar a los papás y que los papás hagan de catequistas con sus hijos. Nos implica un proceso de aprender a acompañar familias. Y por eso, pues, acudimos al padre Fabián que, gracias a Dios, ha podido profundizar este tema. Este tema que tiene que ver con el acompañamiento familiar. Ahora, yo quería, o quiero, perdón, preguntarle al padre Fabián si existe alguna metodología que nos permita, por ejemplo, en el ámbito de una parroquia, poder acompañar varias familias a la vez. O si este acompañamiento es completamente personalizado, refiriéndome a un núcleo familiar, o si hay alguna técnica o alguna parte que nos permita a nosotros, por ejemplo, pensar en un acompañamiento masivo de familias. Gracias, padre. Padre Luis Fernando, pues, siendo un poco consecuente con lo que he venido compartiéndoles, si hablamos de acompañamiento y si hablamos de familia como un sistema que hemos venido nosotros comprendiendo, sería muy difícil acompañar a un mundo de familias al tiempo, ¿verdad? Podremos nosotros ofrecer un servicio de orientación familiar, ¿cierto?, de compartir familiar. Todo lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en los colegios, las escuelas de familia, los encuentros de familias, pero ya realmente, si queremos acompañar, tendríamos que referirnos a cada familia en particular. De allí, la importancia, pues, que de esta formación, ¿no? Igualmente, creo que va quedando claro eso. Gracias, padre, y quería precisamente hacer la pregunta a propósito, ¿por qué? Nosotros debemos salir y oír saliendo o abandonar un esquema de catequesis masivo. Si la catequesis es un proceso de educación en la fe y la educación es un proceso de acompañamiento en el crecimiento de una persona, nosotros debemos ir precisamente a tener la paciencia, la calma y la humildad de poder acompañar personas o núcleos familiares. Nosotros lo hacemos desde el punto del crecimiento en la fe. El padre Fabián lo estudió desde el punto de una terapia familiar que ayude a la familia a organizarse como familia o a crecer como familia. Nosotros en el acompañamiento a la fe. Y eso implica primero el cambio de mentalidad del catequista. Porque si yo voy a seguir bajo esquemas doctrinales o bajo esquemas de masa o bajo esquemas de multitudes, podría hacer lo que hemos venido haciendo en la iglesia mucho tiempo y el papa ya lo dijo, es que aquí lo hacemos así, lo hemos hecho así y así seguirá siendo. ¿O me abro al campo de un educador que acompaña procesos de fe y comienzo a caminar con esta maravillosa orientación que nos ha dado el padre de aprender primero a descubrir con qué tipo de persona hablo, con qué tipo de familia hablo y cómo podré acompañarla desde los principios del evangelio? Padre, muchas gracias. Sigue abierto el espacio de preguntas coordinado por Diego y por el padre Fabián. Y gracias por su tiempo y su exposición y gracias a todos los 75 que están agregados en este momento. Esperamos que esto siga haciendo que nuestro catequista y nuestro servicio catequístico crezcan vectorial y a nivel de Colombia. Gracias padre por su orientación. Gracias Luis Fernando. Sí, vamos a mirar aquí un poco el chat, estoy viendo. ¿Cómo debe ser un acompañamiento familiar cuando un miembro de la familia no cree en Dios? Creo que ya dijimos mucho, ¿no? Primero pues no juzgarlo, aceptarlo como es, partir de la realidad. Y hay que fortalecer esa relación, esos vínculos en la familia para que esa persona los pueda descubrir en su familia hasta el mismo Dios. A mí me parece que, a mí cuando me preguntan a veces muchos papás, ¿no? Que los hijos en la adolescencia tienen dificultades, que no les gustaría ir a la iglesia, que no por más. Yo he visto un conflicto familiar ir a misa, cuando íbamos a misa antes de la pandemia y que ahora estamos esperando volver. Pero lo que a mí me parece es que el sistema familiar, aquí ya si voy a hablar como catequista, tiene que ser un sistema también de fe. O sea, eso tiene que fluir, eso tiene que estar en las relaciones, ¿sí? Para que eso se contagie, porque la fe no es un tema de discurso, ¿cierto? Esto no es de cantaleta, esto se contagia, se contagia. Esto es un ambiente, ¿cierto?, en el que se crece. Es un ambiente que se tiene que lograr en la familia. La fe no es aprenderse, ¿cierto?, el catecismo, ni es repasar la doctrina. Eso está muy bien en los libros. Pero más hoy en día, ¿cierto?, y en esto el padre Luis Fernando es experto en el asunto, es una experiencia, ¿sí?, es una experiencia. Y las experiencias se contagian y en las experiencias se participan. Entonces, ¿cómo suscitar que en estos sistemas familiares se vuelvan sistemas de fe donde se propicie y se vive una experiencia de fe que se contagie, ¿sí?, que se contagie. O sea, esto fluye en las relaciones, no es algo simplemente de papá y mamá. Y se contagia no porque simplemente me la pase yo rezando o porque tenga esto otra práctica o no de fe, ¿no? Que es la manera de relacionarnos, ¿sí? Es la manera, si eso fluye, así el hijo adolescente algún día se pone rebelde, pero más adelante, cuando sea adulto, más tarde que pronto, va a volver a su fe. Y va a volver a valorar el ejemplo de lo que vive en su familia, lo va a volver a valorar. Oye, que se demore, toca tenerles paciencia porque se ponernos a pelear con los muchachos, de esa manera no funciona. Correcto. La familia, Dios, la familia es un equipo, empresa de responsabilidad. Elena nos comparte un vínculo de un programa que se llama Familias Fuertes, donde nos dice que se puede trabajar un poco este tema de las familias ya de manera más individualizada, ¿cierto?, más particularizada. Yo también tengo algunos links que les voy a compartir acá, ya más en el contexto de cómo acompañar o qué elementos tener en cuenta para acompañar a las familias hoy en medio de la pandemia. Uno de la UNICEF, que les voy a compartir en este momento. La UNICEF, pues sabemos nosotros que no tiene mucho de espiritual ni religioso, pero sí nos, algunos tips que cada uno en su justo criterio los asume y los mira. Y luego España, Madrid, tiene también lo que ellos sacaron, lo que llamaron ellos una guía para la convivencia familiar durante la crisis del COVID, que España fue un país que lo dio muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí hay unos tips también interesantes, los estoy pegando en este momento en el chat. Ténganlo presente porque esto nos sirve mucho para el acompañamiento de las familias en medio del hoy, del de la pandemia. ¿Cómo se lleva el Evangelio a una familia cuando se habla mal y se le llega a corregir y se forma un choque? A ver, ¿cómo se lleva el Evangelio a una familia cuando se habla mal, se llega a corregir y se forma un choque? Y bueno, hay que mejorar esas interacciones, ¿no? Que hay entre la familia, ¿no? No se trata de, todos tenemos parte en el asunto, ¿cierto? Y si se llega a hacer, si llega al choque, bueno, hay que tratar entre todos, todos tenemos que poner para corregir ese choque. O sea, no es del que simplemente está hablando mal, o sea, todos tenemos responsabilidad. Recuerden que el problema aquí no es buscar a los culpables, sino buscar como yo soy capaz y cada miembro de la familia se mete en el asunto de mejorar las relaciones. Gloria Alcira, muy agradecida con este tema. Muchas gracias. Andrea Naranjo, para el Fernando, es muy clave lo que acaba de decir. Cambiar el concepto de masa, catequizar por el de familia. Cambiar el mundo de nuestra iglesia. Entonces, hoy también se está hablando, para el Fernando, de la nueva manera del culto que vamos a tener en la pandemia y en la pospandemia. Y yo también lo he experimentado en estos días en las famosas misas que transmitimos por las redes sociales. Una de las cosas, pues siempre, una de las cosas, digamos, positivas, a todo hay que verle lo positivo porque de eso se trata. A mí me ha parecido positivo que podemos también ofrecer un mensaje más particular a las familias que han pedido, por ejemplo, las misas en los momentos de sus duelos, en sus celebraciones, porque a veces las celebraciones en la iglesia también se vuelven masivas. O sea, les hablamos a todos, pero no les hablamos de la realidad a ninguno. ¿Sí? Y yo por lo menos les comparto como sacerdote la experiencia que he tenido con algunas misas que he celebrado estos días y me han pedido. Le he podido hablar a cada familia, a los siete que se conectan, también del Evangelio, ¿no? Por supuesto, pero en la realidad en su momento. Y yo creo que todas esas son experiencias que la pandemia nos va haciendo comprender más que antes. Muy bien. Y bueno, creo que se van acabando las preguntas, Diego. Bueno, padre, muchísimas gracias a su merced por este espacio. Veo por ahí... Ahí aparecieron más. Sí, no sé si su merced prefiere que las abordemos o podemos ir cerrando el espacio como su merced prefiere. Las últimas para que me apela con la persona que se tomó el tiempo de escribir esos diez párrafos. Claro, padre. Siga su merced. ...las experiencias traumáticas, abuso sexual, cómo orientarte desde la espiritualidad. Cuando la pregunta es por qué. Ayudarle a la persona a pasar el paraqué. Si la metemos en el porqué, la metemos en el rollo de la culpa. Y la culpa nos hunde. La culpa nos funciona al comienzo, cuando la embarramos. Eso es la culpa, para algo la puso Dios allá en la psiquis, para que nos diéramos duro, pero no para que nos quedemos allí. Hay que preguntarnos, ¿ya qué hago con esto? ¿Cómo elaboro esta situación? ¿Ya para qué me sirve esto? ¿Sí? Los psicólogos son más expertos en esto. Jesús no juzgó al pecador, pero tampoco lo dejó en el pecado. ¿Cómo hacemos para no juzgar a la familia, pero tampoco dejarla en el pecado? Con familias homoparentales, por ejemplo. Bueno, sí, no es dejarlo en el pecado, no juzgarlo, no dejar a nadie en el pecado, ¿cierto? O sea, es obviar al pecado, amar al pecador, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jesús, creo. Es obviar al pecado, erradicarlo, pero amar al pecador. O sea, el pecador Jesús lo ama como venga, como parental o lo que sea, es amarlo. Y pues dejarlo en el pecado sería no aceptarlo, ¿sí? Y para Jesús el ser humano valía o vale tal como es. Las familias homoparentales que cada vez son una realidad más frecuente en nuestro tiempo, es un reto. Es un reto que tenemos que asumir con nuevas dinámicas. Y un reto que no podemos desconocer, yo diría eso hasta allí. No podemos desconocer y es un reto que lo tenemos que asumir profesionalmente, pero también cristianamente. Padre, muchas gracias. ¿Cómo se puede aceptar un hombre muy religioso y la otra persona muy abierta a lo mundano? Esos son los sistemas familiares, cada uno es diferente. Conectar eso, hay que aceptarlo y echar para adelante y tratar de vivir ahí la familia de la mejor manera que se pueda. Muy bien, Diana Lucía y Esperanza por sus agradecimientos. Bueno, ya vamos a completar las dos horas y yo le había dicho a Diego Solano que esperaba no pasarme de una hora, pero una cosa es lo que uno planea y otra cosa es lo que uno lo es. Aprovecho para agradecerles a todos y cada uno, me encanta estar aquí y felicito al servicio catequístico porque, mire, esta es una de las cosas bonitas de la pandemia. Si no hubiera ido pandemia, seguramente es como sucede. Les agradezco mucho, me encantó ver y escuchar aquí personas conocidas que ya se lo he dado bonitos y aquí están en el corazón. Un abrazo para todos, bendiciones y a la orden por acá. Gracias Diego y gracias Padre de Fernando. Padre, muchas gracias Padre Fabián. Dios le pague. A nuestros queridos acompañantes, les decimos que seguimos conectados. Ya Diego nos irá a informar. Tenemos dos temas. Uno, sobre la experiencia de catequesis en la arquidiócesis de Bogotá, cómo se ha venido renovando. Es un tema muy importante. Tenemos otro tema pendiente sobre cómo hacer la formación del catequista, Diego, que ese es otro tema que debemos abordar. Y tres, cómo vamos conscientes de la realidad o de los posibles abusos a los que podemos estar expuestos en nuestra labor como catequistas. Entonces, ya con Diego, les informaremos a tiempo sobre estos espacios formativos. Decirles no, que siempre nuestra labor es de acompañantes. Sí, hay que nos proponen aquí cómo acompañar desde la virtualidad. Pues con Diego estamos haciendo un diplomado sobre procesos de educación con herramientas virtuales. Entonces, de ahí también de pronto Diego puede salir otro escenario para compartir con nuestro equipo de catequistas. Y decirles, no, compañeros, nuestra labor es de acompañar. El que transforma vidas es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Nosotros lo que hacemos es acompañar. Y cuando uno acompaña, debe tener la prudencia, la paciencia del acompañante. Bien, Diego, entonces, ¿cuándo nos vamos a volver a encontrar? ¿Cómo nos organizamos? Ya Diego nos lo va a informar. A ustedes, gracias, y nos va a cerrar este encuentro con nuestro servicio catequístico que es Diego. Diego, te escuchamos. Muchas gracias, padre. Efectivamente, con este webinario del día de hoy, cerramos nuestro primer ciclo de webinarios, con los primeros cinco, en los que abordamos unos temas que urgían a partir del conocimiento de la realidad de nuestras casas, como lo fue la tipología familiar, el acompañamiento familiar, las orientaciones de acompañamiento en adolescentes y jóvenes, la catequesis como proceso de educación en la fe. Ahora, vamos a tomar un espacio para programar y proyectar el segundo ciclo de webinarios o espacios de formación, en los que, como nos decía el padre Luis Fernando, ya tenemos, digamos, la tarea de algunos espacios formativos importantes, como lo es el tema de la iniciación cristiana, como lo es también la formación del catequista, como lo es algunas orientaciones de atención de problemas en adolescentes y jóvenes, como lo es el abuso sexual y también como algunos temas normativos o de legislación en cuanto al tema. Entonces, les informaremos cuando tengamos ya la programación de estos espacios y cuando abramos nuevamente la convocatoria para la descripción de esos espacios. En cuanto a las memorias de los webinarios, el del pasado viernes, si Dios quiere, mañana les enviaremos a todos los que participaron, los certificados y el link del video del webinario. Y el lunes, si Dios quiere, les enviaremos entonces el de este webinario, tanto los certificados como el link del webinario, del video del webinario. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por participar desde diferentes rincones del país y esperamos se puedan conectar en un próximo espacio. Muchísimas gracias y que tengan muy feliz tarde. Gracias.